¡Se va, se va, se va y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el EFIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño para estar bien informado de los deportes Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana Por Radio 800, la gigante internacional Lubricantes Chevron presentan a continuación los titulares de hoy Pegan primero los dantos, Honrón de Omar Mendoza le da la victoria 5 a 3 sobre los toros de Chontales Segundo juego será el jueves a las 4 de la tarde en Huigalpa Comienza hoy la serie semifinal Chinandega, Costa Caribe 6 de la tarde en Chinandega Los Yankees fueron apaleados 12 a 2 ante las Medias Blancas de Chicago y cayeron del primer lugar Llegaron los chavalos, los jóvenes, los ribenses, los bravitos, los bravitos del béisbol ribense Llegaron a medianoche ayer luego de su extraordinaria actuación en Williamsport Lubricantes Chevron presentaron los titulares de hoy Lubricantes Chevron distribuye Lucalsa Si la vida de tu carro quieres prolongar, lubricantes Chevron tú debes comprar 3, 2, 1 Para los livianos, suprime y jabolín debes comprar Porque tu motor siempre protegerá Si tu vehículo es pesado y quieres durabilidad Cruza, quítelo Tú siempre la tendrás Porque más lejos con ellos llegarás Haz ya el cambio perfecto Cuida tu motor Porque si se trata de lubricantes Chevron es el líder de mi nación Distribuido por Lucalsa Lucalsa presenta La nueva imagen de baterías America Racing Que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro America Racing Cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo Camioneta, equipo pesado y también para motocicletas Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo Con diferentes capacidades y garantías Desde 12 hasta 72 meses Respaldada por Clarios Fabricante número uno a nivel mundial America Racing es alta potencia Rendimiento superior Dinamismo Intensidad al máximo America Racing Fuerza en su máxima potencia Distribuido por Lucalsa Juntos somos más de 1.2 millones de clientes Crecemos con Nicaragua Atendiendo la demanda de nuevos servicios Y modernizando las redes de distribución Nuestro servicio es tu valor Por eso seguiremos trabajando Para ampliar y mejorar nuestros canales de atención Nuestro mayor valor Sos vos Somos Disnorte Disur Avanzamos con energía En la Universidad Americana Estamos comprometidos a formar líderes Con una perspectiva global y emprendedora Bajo estándares internacionales Es por esto que nos enorgullece ser la primera institución de educación superior en el país En obtener las certificaciones ISO 21001 e ISO 9001 Este logro garantiza la calidad en cada paso de tu formación Formamos profesionales con excelencia académica y deportiva En tu hogar Hacé lo que te gusta Porque con Claro Hogar Tenés internet de 150 hasta 300 megas Televisión digital HD y línea fija También recibí Paramount Plus incluido en Claro Video Contratalo en tu centro de atención más cercano Y hace lo que te gusta en casa Claro que sí Aplican condiciones Estás en sintonía de Tu Bola Cerca Con Agustín Sadeño Good morning Bonjour Buongiorno Guten Morgen Chau san Bienvenidos a nuestro programa deportivo Son las 7 de la mañana con 4 minutos Aquí estamos listos para hablar de deportes Gracias por la sintonía Hoy es día martes 13 Uy Martes 13 No ande creyendo en eso Hombre Usted cree en Dios Punto Crea en Dios Y se acabó el problema No ande creyendo en que martes 13 Que viernes 13 Que el otro 13 No Crea en el Crea en Dios y punto Olvídese de cuento Mucho menos Que le anden ahí metiendo el mono Somos presentados por el Grupo Logístico En Premar Calidad Hecha Servicios Grupo Logístico En Premar Es patrocinador oficial de este programa Y de los 4 veces campeones Y 5 veces subcampeones Gigantes Derribas Grupo Logístico En Premar A esta hora de la mañana Cientos y cientos de dispositivos Comienzan a conectarse con nosotros En Facebook En YouTube En nuestro canal De Tumbola Cerca En TikTok Las aplicaciones que tenemos en vivo Para ver nuestro programa deportivo Hay mucha información El día de hoy Ayer hicimos el postgame Después del juego Puede ver las entrevistas Después del partido Hablamos con Eloy Morales Ahí está la entrevista En nuestro canal de YouTube Hablamos con Omar Mendoza El hombre El honrón Hablamos con Fidencio Flores Que consiguió la victoria En relevo Y hablamos con Carlos Teller Esa entrevista la vamos a subir Más tarde Carlos Teller Y su relevo De ayer Frente a los toros De Chontales Recuerda nuestros números convencionales Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Uno Nuestra línea de celular Ocho Ocho Seis Uno Seis Dos Diecisiete Cualquier comentario Puede hacerlo Al veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Uno Son a siete de la mañana Con seis minutos El sentir deportivo Cada mañana está aquí En Tumbola Cerca A esta hora Usted se conecta con nosotros Los que están Fuera del territorio nacional Saludos para todos los nicas Que están Chambeando Trabajando Que están saliendo del trabajo Que van llegando al trabajo Que andan haciendo Diferentes actividades Nicaragüenses en Costa Rica Que trabajan Que están En el campo ahorita Están en haciendas En fincas Trabajando Levantándole la producción A los ticos Y también Recibiendo ellos Su respectivo billete Para bienestar De su familia Gracias a todos Los que están Siempre pendientes Y atentos A todos los nicaragüenses Que viven Fuera del territorio nacional Les recuerdo Que sus remesas Son con La FICE Porque con la FICE Todo es más fácil Todo es más rápido Y todo es más seguro Porque con la FICE Hay cientos de aliados En todo El territorio nacional Tienes Servirred Tienes Super Express Tienes ATM Tienes La ventanilla Del banco Y fuera del territorio nacional En otros países Hay más de 40 aliados Eso te da una inmensa ventaja Para que tus remesas Las hagas Con la FICE Con la FICE Todo es más fácil Todo es más rápido Con la FICE No te andan haciendo preguntas Que quien te manda Que es tuyo Que cuando lo conociste Que cuántos años Tienes de conocerlo Oye espérense Hombre Dame el billete Que no me hagas tantas preguntas Y a veces son remesas pequeñas Que le hacen 400 mil preguntas Y se ponen malcriadas En algunas ocasiones Con la FICE No pasa eso Con la FICE Las muchachas Están sonrientes Pues Buenos días Buenas tardes En que podemos servir Le quiero Retirar una remesa Perfecto Deme su código Quien le manda Fulano Ya está Tome su billete Ah no En otros lados Te comienzan a preguntar Todo el árbol De donde viene Que quien es Y esto y lo otro Cámbiese a la FICE Ahora mismo Es tu oportunidad Para recibir Tu remesa Siete de la mañana Con nueve minutos Estamos En Tumbó La Cerca Ayer estuvimos En la transmisión Del juego Dantos Toro de Chontale Buena participación De los chontaleños Y el partido A mi me gustó El juego Fíjate Un juego atractivo Bonito Peleador Batallador Los chontaleños Se le pararon A A los A los Dantos El pitcher Abridor De los toros Salió de emergente Porque no tenía Uniforme No tenía El uniforme El zurdo Danilo Bermude Pero esa fue Una falta De coordinación Porque no es La primera vez Que la comisión De béisbol Permite Permite Que por esta vez El refuerzo Pueda jugar Con una camisa Parecida No necesariamente Uniforme Porque el uniforme No estaba listo El uniforme Llegó más tarde Y más tarde Salió a lanzar Danilo Bermude Y con Danilo Bermude Perdió El equipo De Chontale Algo de eso Explica En la entrevista Que le hicimos A Eloy Morales Que la puede ver En nuestro canal De YouTube Ahí está colgada La entrevista Con Eloy La entrevista Con Fidencio La entrevista Con Mendoza El honronero Y más tarde Vamos a subir La entrevista Con Teller Que salvó Su primer juego De la serie Semifinal ¿Qué podemos Discutir O qué podemos Criticar De un partido Que lo definen Los honrones De un partido Donde el equipo De Chontales Comienza ganando Un a cero En el primer episodio Y vienen los tantos Respostan con dos Aprovechando La juventud La novatada La falta de experiencia Del abridor Norwin Del equipo De Chontales Y a pesar de eso Vino inmediatamente El relevo de Reyes Y puso en orden Controló A los tantos No les permitió Lo que parecía Que venía Una debacle Un derrumbe En el mismo Primer episodio Y fue Rápidamente Controlado Reyes Y la ofensiva Del equipo De Chontales Estaba trabada Frente a un Crecido Y espectacular Zurdo Leonardo Crawford Crawford Ponchó Y ponchó Y ponchó Y estaba Logrando Una de sus mejores Faenas Monticulares El zurdo Que al final Salió sin decisión Después de su labor Monticular Ayer Frente a los Toros De Chontales Y aparecieron Los honrones Ese duelo De Iván Hernández Con Crawford Las dos veces Los dos primeros Turnos Iván Logró Conectar Y cuando fue Ponchado Sinceramente Les digo No fue Ponchado Fue un Picheo Bajito Y afuera Bajito Y afuera Era lanzamiento Malo Pero el Árbitro Principal Le clavó El tercer Strike Y con Justa Reacción Iván Se molestó Porque No es que No pueda Poncharse Claro que Se puede Ponchar Pero en Ese Turno No fue Ponchado Para mí Para mí No fue Buen Strike Fue un Picheo Bajo Y afuera Bajito Y afuera O sea Era un Lanzamiento Malo Para mí Y lo vi Cien veces Porque Yo estoy Narrando Y estoy Viendo el Juego Por televisión También O sea Que Lo veo En vivo Y después Me voy Al Al Replay De la Televisión Que la Televisión Tiene Replay Pero En el Terreno No es Permitido La revisión De jugada Además Que los Strike No se Revisan Son las Jugadas Las que Se Revisan Pero Me da Chance De ver Si yo Tenía Razón O no Y Y yo Vi Strike Yo no Vi Strike El Correcto A Omar Cisnero Tocar Bola En el Séptimo Si el Partido Estaba En picheo Omar Necesitaba Salir Adelante En el Marcador Buscar Como Sacar De Juego A los Toros Porque El Bulpén De Él Ya Está Listo Para Terminar Los Últimos Sábados Seis Sábados Faltaban Y Necesitabas Tocar Bola Lamentablemente Ofilio Castro No pudo tocar O no sé Si es que No le gusta Tocar Pero Me da la Impresión Que un Bateador De la Experiencia De Ofilio No Toque Bola Y No Tocó Y Cuando Montó La Jugada Omar Ni Siquiera Cubrió El Corredor Y A Benjamín Lo Ponen Out En Segunda Base Y Luego Le dan La Base Por Bola A Castro Y Vuelve El Corredor En Primera Base Pero La Juga De Omar Es Correcta Se Estima In Papá Yo Necesito Poner Ese Hombre En Segunda Me Viene Atrás Mendoza Que No Me Lo Van A Pasar Porque Después Viene William Rayo Y No Se Va a Llenar De Corredores El Hoy Y Con William Rayo Que viene De Pegar Doble A Danilo Bermude Para Empujar La Carrera Número Dos Del Equipo De Los Dantos La Carrera Número Tres Perdón Del Equipo De Los Dantos Entonces El Toque Era Correcto Que No Lo Hiciste O No Lo Quisiste Hacer Es Otra Cosa Pero En El Séptimo Inning Ya Es Hora De Poner Corredor En Posición Anotadora Y Buscar Como Darle Una Más De Ventaja Al Picheo Del Equipo De Los Dantos Fidencio Flores Vino En Relevo Y Los Dos Refuerzos Le Fue Mal Con La Diferencia Que Fidencio Fue Ganador Soportando Honrom De Buscar Hortado Una Línea Larga Al Bosque Izquierdo Que Sirvió Para Empatar El Juego A Tres Carreras Y El Equipo De 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 Los Dantos Tuvo Que Reaccionar Con Su Punto Fuerte Que Es La Ofensiva Yo Les Dije Y Ahí Está Grabado Porque Gracias A Dios Los Programas Quedan Grabados Y Dije Ayer En Televisión Si Aquel Picheo De Los Toros Soca Y Aprieta Los Dantos Van A Tener Problemas Y Ayer Se Vio Que El Picheo Tenía Los Dantos Apretado El Picheo De Reyes Estupendo La Labor De De Relevo Largo Pero Tampoco Podés A Los Dantos Repetirles A Los Picheres Yo Creo Que Reyes Cumplió Más De Lo Que Se Esperaba Torcidamente Danilo Bermúdez No Vino En Su Mejor Plan Porque Danilo Fue Recibido Por Un Doble De Rayo No Discutimos Su Calidad Pero Al Final Se Perdió Con Danilo En El Montículo Los Fanáticos Se Desesperan Y Los Fanáticos Critican Principalmente La Bateada Cuando Sandy Bermúdez Iván Hernández Los dos Fallaron El Uno Al Primer Lanzamiento Y El Otro Falló En Fly Al 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 Pitcher Y La Gente Dice Es que Se Van Con El Primer Lanzamiento Vean Señores No Andes Creyendo En Eso Déjenlo Pichar Déjalo Pichar Ya Eso Ya Pasó De Moda Si Tu Picheo Es Ese Y Vos Consideras Como Bateador Que Esa Es Tu Vos La Que Vas A Golpear Hace Le Swing Ah Pero Aquí Criticamos Porque Sandy Bermude Se Fue Al Primer Lanzamiento Y Se Ha Pegado Honrón En El Primer Lanzamiento No Es Que Lo Tuvieran Todavía En Procesión En Juigalpa Porque Ese Batazo Pudo Haber Determinado El Juego Entonces No Andemos Criticando De Que Porque Te Fuiste Al Primer Lanzamiento Ya Se Acabó La Época De Que Dale Batear Con Conteo Dejale Uno Aguantado Uno Que Voy A Aguantar Yo Soy El Bateador Yo Soy El Que Estoy Trancado En El Home Play Y Yo Sé Cuál Es Mi Pelota Yo Sé Cuál Es La Bola Que Yo Voy A Golpear Porque El Bateador Soy Yo Y Yo Con La Experiencia Que Tengo Llámese Sandy Bermude Llámese Iván Hernández Llámese Cualquier Bateador De Experiencia De Experiencia Saben Cuál es La Pelota Que Va A Golpear Ah Por Hacerte Caso Deje Pasar Mi Mejor Picheo No Hombre Yo Decido Que Es Eso Que Te Fuiste Al Primer Lanzamiento No Importa Si Ese Primer Lanzamiento Es Mi Bola Y La Voy A Golpear Lejos Y Voy A Dar El Batazo Lo Hago Distinto Es Que Te Mandaron A Tocar Bola Y Esa Es Una Orden Tocar Bola Y No Lo Hagas O Tocas Mal Para Que Te Monten En Dos Strike Y Que Obligues Al Manager A Cambiar La Seña Para Que Te De Pero Yo No Discuto Fue Un Juego Tremendo Lo Que Pasa Que Siempre Hay Un Ganador Y Perdedor Pero Para Mi Los Toros Hicieron Un Juego Juego Digno Juego Bravo Juego Peleado Juego Disputado Hasta En El Último Momento Estaba La Presión Teller En Problema Mete Pelotazo A Freddy Y Habían Corredores En Circulación Y La Posibilidad Estaba Porque Cristian Sandoval Es un Bateador De Peligro No Es un Bateador Suave No Es un Abo Fácil Es un Bateador Que Ya Tiene Experiencia Que Ha estado En Higas Profesional Y Que Tiene Su Nivel Y Que Viene Darle Un Palo Granada En Uno De Los Últimos Partidos En El Último Partido Que Nos Quieron Al San Fernando Entonces Si yo no Yo no puedo Criticar Ni Acabar El Toque De Bola De Omar Correctamente En El Séptimo In Para Mí Correctamente Y aparte Final De Juego Tercero Séptimo In Es Aceptable Y Bueno Para Muestro Un Botón A Que Lanzamiento Le Pagan El Imparable Bermude Los Danto Al Primer Lanzamiento Por Que Se Le Tira Ese Picheo Por Que Lo Escogen Mucho Con Las Bases Llenas Inclusive Porque El Picheo Con Las Bases Llenas Ustedes Creen Que Va A Querer Poner Un Picheo Que No Se Estrae Arrancando Contra Un Bateador Entonces Por eso Es Una Buena opción Y Muchos Batazos Muchos Batazos Son Inclusive Los Batazos Más Largo El Primer lanzamiento Porque Te Yo Ahí El Hoy Puede Ser Motivo De Crítica Yo No Le quito El bate A Sandy Bermúdez Triple Corona Es Un Equipo Que No Tiene Un bateo Profundo Hay Problema En la Parte Central Ayer El Tercer Abase Arana No Dio Nada Tres Ponches Le Metieron Quinto Bate Un Quinto Bate Que Se Poncha Tres Veces No Da Portes Al Equipo Ofensivamente Entonces Quitar El bate A Sandy Y Viene Atrás Iván Que Seguramente Te Lo Van A Pasar Yo Mejor Me Fajo Vamos Sandy Vos Sos El Hombre Se Fue En Blanco En Cuatro Turnos Pero Tenía Que Batear Y Tiene Que Seguir Bateando La Serie La Serie Está Temprana Porque Dejar Batear A Sandy Tienes Atrás Iván Hombre Esa Gran Temporada De Sandy Tiene Que Haber Mucho Con Tener Atrás A Iván Iván Nos Protege O sea Dicen Ok Lancemosle A este Porque Si le damos Bases Por Bola A este Después Nos Va Caer Iván Iván Es un Tipo Selectivo Que Coge Muchas Bases Por Bola No Me Me gusta A mí Mucho Cuando Le dan Bases Por Bola Porque A mí Me gusta Mejor Que Del Batazo Pero Eso Ayuda Mucho Y La Temporada Está La Serie Semifinal Está Arrancando O sea Que Tienes Que Darle Chance A Tu En Términos Generales Los Toros No Se Vieron Mal Un Partido Apretado El Pulpén De Los Dantos Tuvo Que Exigirse Fidencio Hizo Un gran Trabajo Le hacen Una Carrera Pero Un Gran Trabajo Y La Diferencia Son Los Jorrones Con Ahí pueden Revisar Porque Está Grabado En Youtube Verá Ulises El Juego Queda Ahí En Youtube De La Radio Cuando Yo Estoy Narrando Digo Tengo Rato De No Narrar Un Buen Batazo De Omar Mendoza Que Decía Juego O sea No No Fue Tan Exacto Pero Si Tengo Rato Y Omar Mendoza No Da Un Buen Batazo Para El Equipo Y Sale El Honrón Le Defil Enorme Y El Batazo Hurtado Fue También Un Honrón De Línea Frente A Fidencio Flores Que Al Final Resultó Ser El Pitcher Ganador Las Reacciones Están Ahí En Nuestro Canal De Youtube Para Que Vean La Entrevista Con Mendoza El Honronero Y La Entrevista Con Fidencio Flores Que Ganó El Partido No Se muevan Siete De La Mañana Con Setenta Metros Arriba Ahí Está Lo Que Usted Necesita Anda Buscando Un Buen Jeans Anda Buscando Un Buen Zapato Deportivo Una Buena Zapatilla Un Buen Perfume Una Buena Crema Anda Buscando Ropa Interior Ropa Íntima Salva Matrimonio Ahí En La Tienda Close and Shoes La Encuentra Reparto San Juan Iglesia Santa Marta Setenta Metros Arriba Hagamos La Pausa Comercial Regresamos Estás En Sintonía De Tumbo La Cerca Con Agustín Sadeño Si quieres Viajar En la Mejor Empresa De Transporte Terrestre A Costa Rica Viajemos En Micabus Internacional Salimos Todos Los Días De Su Terminal Internacional En Managua A Las Ocho Treinta De La Mañana Contamos Con El Mejor Servicio A Bordo Para Mayor Información En Managua Nos Puede Llamar Al Teléfono 22 22 22 76 Será Un Placer Brindarle Toda La Información Para Su Próximo Viaje A Costa Rica Somos Una Empresa 100% Nicaragüense Somos De Nicaragua Somos Micabus Internacional El Espíritu De Nicaragua Obtenido Prestigio En Esta Profesión Gracias Al Uso De Soldaduras Y Equipos Lincoln Electric En Lincoln Electric Podrás Elegir Entre Una Amplia Gama De Soldaduras Máquinas De Soldar Accesorios Y Equipos De Protección Personal Ninguna Otra Soldadura Se Compara Con El Poder Y Calidad Del Lincoln Electric Contribuida En Todas Las Ferreterías Del País La Soldadura Del Nicar Existen Muchas Razones Para Visitar FETESA Duris Center Disponibilidad De Productos Marcas De Las Más Alta Calidad Los Mejores Precios Con Nuestro Catálogo De Ofertas Mensuales Las Ofertas De Temporada Los Expos Del Mes Con 50 60 Y Hasta 70% De Descuento En Productos Seleccionados Pero Sobre Todo Con La Atención De Calidad De Nuestro Personal En FETESA Vos Sos Nuestra Razón Para Ser Mejor Te Esperamos En Nuestras Tiendas De Linda Vista Carretera Amasaya Sucursal Portezuelo Tiendas En Línea www.feteza.com.ni Y Whatsapp 8620 0007 FETESA Más Que Una Ferretería Atención Constructores Y Contratistas Presentamos Cemento Continentales La Nueva Marca De Cemento De Calidad Mundial Con Nuestro Cemento De Alta Resistencia Podés Construir Estructuras Más Duraderas Con Mayor Seguridad Y Al Precio Más Económico Queres Construir Sin Preocupación Cemento Continentales Es La Solución Disponible En Las Ferreterías De Todo El País Teléfono 78727170 O Escríbanos Contacto Arroba Alfainternacional Punto Com Punto Mi Vive La Pasión Dantista Adquiere Los Productos Oficiales De La Barra Roja En La Tienda Oficial Del Estadio Nacional Soberanía Síguenos En Redes Sociales Y Mantente Al Tanto De Las Últimas Novedades Apoya Tu Equipo Con Estilo Vive La Pasión Dantista Estás En Sintonía De Tumbo La Cerca Con Agustín Sadeño 7 De La Mañana 7 De La Mañana Con 26 Minutos Estamos En Tumbo La Cerca Ese Toque De Bola Con Dos A Bordo Bateando Sandy En El Octavo Inning Y Detrás Iván Hernández Yo Muero Con Sandy Bateando Si Si vos le preguntas Eloy Te va a decir Eloy Es que lleva De 3-0 Si Pero Es un tipo Cuando un tipo Va de 3-0 El cuarto turno Se vuelve peligroso De la etiqueta De Sandy Y lo que le ayudas A un Yo sé que Taylor Tiene la experiencia Para enfrentar a cualquiera En ese nivel Y el propio Fidencio Pero Tener a Sandy En este momento Enfrente Con dos a bordo Octavo Inning Ganando por dos Wow Es tener quizás El lado más complicado Y lo demostró Sandy Y el tipo más oportuno O uno de los tipos Más oportunos A la hora de estar En el cajón de bateo Yo No le quito el bateo Tengo una llamada Buenos días Buenos días Agustín José Rodríguez Luisiana Yo también sé Que vos Tú vas a hacer Un punto de crítica Porque Primero Quería preguntarte Que por qué no Hablaste casi De los Juegos Olímpicos No me digas Que hablaste Porque yo escucho Tu programa Todos los días Del mundo A toda la hora Completa Y Fueron muy muy Leves foco Lo que hablaste De Juegos Olímpicos Gracias por tu participación Yo pensé que ibas a hablar Del tema Entre los Juegos Olímpicos Y el Pumare Yo hablo del Pumare Entre los Juegos Olímpicos Y hablamos Lo que teníamos que hablar Hablamos del Dream Team De Estados Unidos Hablamos de Momentos específicos Del medallero Del medallero Del atletismo Pero Es más Importante Para mí En la noticia Nacional Para mí Que vinieron ayer Los niños De Williamsburg A medianoche Y que ojalá Hoy la La alcaldía De Rivas Le haga un homenaje Y que no le salga Con un almuerzo Denle algo útil A los muchachos A los jóvenes Regálenle una computadora Una laptop Y que las empresas Privadas En Rivas Le den su regalo Unas becas de estudio Que estudien inglés O sea Eso A los niños Pero ya te contesto Yo sé Que entre estar hablando De los Juegos Olímpicos Donde nuestra participación Es mínima Yo hablo mejor Del Pumare Y de otros Y de las ligas Del campeonato En Panamá Que quedamos En sexto lugar Al final O sea Hay noticias Más relevantes Más relevantes 7 de la mañana Para nosotros Para el mundo Sobra Sobra De que hablar Nosotros Teníamos atletas Ayer hablamos Teníamos atletas Que pelearon En la posición 32 Ponemos el medallero José Rodríguez Que está preocupado Por los Juegos Olímpicos Hasta dijimos Quien lo ganó Si hasta dijimos Quien lo ganó Estados Unidos Por paliza En la de plata Casi lo dobla Casi lo dobla Y dijimos que Nuestros dirigentes Tienen que revisarse Porque lamentablemente Estamos no lejos Estamos muy lejos Y vienen siempre Con la misma mentalidad Cada cuatro años Y por ejemplo Panamá ganó bronce En boxeo Y Panamá no tiene Una copa Exijar Panamá no tiene El torneo Que tenemos nosotros Panamá no mueve El boxeo aficionado Como lo muevemos nosotros Pero Panamá viene Y gana una medalla De bronce De plata Perdón De plata Le estoy bajando Es de plata La medalla Que ganó La gobernadora Panameña En tiro Aquí deberíamos De destacar En tiro Ah no Guatemala ganó Dos Medallas Oro 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 y plata Y no vengamos Con el cuento Que esto es de plata Que nosotros Aquellos guatemaltecos Le dan más No solamente es plata Es visión Insisto Vuelvo a decirlo Y no me tomen a mal Ahí está la costa caribe Hay niches Hay negros Como usted le quiera decir Yo le digo negro Porque el negro No le gusta que le digas negro Y cuando te Moreno Cuando te molestas con él Le decís negro Mejor decirle negro De la misma cepa Que llevaron a Jamaica Ahí está Jamaica ganando Santa Lucía También ganó medalla Su primera medalla Un país de 180 mil habitantes Ah que la medalla es cara Si pero se autofinancia Esa muchacha Comenzó corriendo En la escuela La miró la bibliotecaria La miró correr Que era rápida Mira que visión La promovió La llevaron a correr A nacionales Después se fue A solita a Jamaica Donde sabía que había El talento Y los entrenadores Y después se becó A Estados Unidos Ya vino Lo que fue hacer A ganar medalla Yo creo que Si no tenemos la visión Y no ponemos un pedazo De la pista de tartán En el Caribe nuestro Ahí vamos a seguir Dando pena En las competencias Y no estoy hablando De los atletas Que fueron Una de las mejores actuaciones Que tuvieron Pero obviamente Pueden lucir mejor Los próximos atletas Una aclaración No tocó bola En el octavo inning Sandy Fue un fly a Jardín Central Casualmente yo estaba Entrando al terreno Cuando vi el batazo A Jardín Central O sea no fue No fue en el octavo En el octavo episodio Esa jugada O sea yo estaba Yo estaba Llegando al terreno Y filmé Casualmente El fly a Jardín Central De Sandy Y luego vino El otro batazo De Iván Hernández Que lamentablemente No tuvo repercusión Pero no fue En el octavo En el octavo Sandy Batió correctamente Largo batazo A Jardín Central Que es lo que La gente criticaba Que el primer lanzamiento Que esto y que el otro Se ha pegado Al primer lanzamiento Y hubieran hecho Un monumento En la entrada A Jigalpa O a Creo que A De Coyapa Sandy 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 Bermúdez Ahí tiene su Ignacio Mira En el caso De cómo queda el panorama Me gustó Derek Heber Buen segundo bate Está demostrando Que si está Así en la serie Va a ser complicado Para el equipo De los Dantos Y los Dantos No se pueden dar El taco ayer Ganaron Es verdad Pero no ganaron Tranquilos Ganaron siempre Bajo asedio Del equipo De los toros De Chontales Esto se va a hacer Una serie dura Van a jugar Al Carlos Guerra Con Lindre Mañana Ese partido Al jueves Y lo cambiaron Para mañana A las 4 de la tarde Lo habían movido El sábado Para miércoles El sábado Que fue la escogencia De refuerzos La directiva solicita Que lo muevan A miércoles Por las fiestas patronales Ayer Sacan un comunicado Que se mantiene El jueves Pero en vez De las 6 de la tarde A las 4 de la tarde O sea Ya todo el mundo Anda A las 4 Me ha fregado Todavía Porque a las 4 del juego A qué hora va a entrar El bus De los tantos Tiene que llegar Mínimo a las 1 de la tarde 1, 1 y media 2 Eso está alborotado Pero Juega la hora Que quieran Los tantos Seguro van a dormir Vienen chontales Los tantos No creo Creemos que no No Para qué Si están todos Estos días de descanso Hoy entrenan los tantos Bueno Y vienen Y el viernes Hay juego en Managua Yo no creo que ya Habrá Fidencio No Fidencio Habla el viernes Habla el viernes Y Bermúdez Si Mañana El jueves Tira O Bando Angel Canales No hombre O Bando Ok Canales De los toros De los toros Y O Bando De los tantos Duelo Me parece a mi Inclinado un poco A los toros Canales Tremendo O Bando Su recta Es la más Más rápido De noche De noche Hace estrago El tipo más rápido Puede ser uno de los tipos De más velocidad En la liga Pero es un duelo Muy parejo En picheo Y vamos a ver Cómo está el equipo De los toros Y los honrones Porque ayer conectaron Dos honrones Pueden encontrar gente En base Que fue la diferencia Para mi Pues los honrones De Derek Heber Que fue sin gente En base Y el de Hurtado También Al final Los tantos pegan Primero que son favoritos Para ganar esta serie Para ganar el título También Aún su inmedrano Aún su inmedrano En la colina Yo te recuerdo Que Maxi Industria Tiene todo Para alizaje de cargas Sogas, cadenas Cables, jelingas Tecles, pastecas Arnés Y un ampliame Productos para ferretería Pesada Maxi Industria Sigue siendo líder En amperos Para la pesca industrial Artesanal y deportiva Hacemos de la pesca Un placer Maxi Industria Está en San Juan del Sur En la terminal pesquera Atendemos flotas de barcos Que se dedican a la pesca industrial Pero también atendemos Barcos De bandera nacional Que se dedican a la pesca industrial A lo artesanal Y a lo deportivo Siempre lo atendemos Y ahí Tenemos la única máquina De hacer estrobos En el país Certificada internacionalmente Resina de fibra de vidrio Para lo que hacen Lancha con motores Fuera de borda O lo que hacen Piezas de fibra de vidrio Ahí pueden comprar la tela Y la pega Que es necesaria Para trabajar Con esta tela Solamente en Maxi Industria 2265 50479 Y si usted Quiere emprender Si usted quiere Dedicarse Al emprendimiento Le recordamos Que un pedacito Del oriental Ya está en las puertas Del mayoreo De los semáforos Del mayoreo 150 metros abajo Mundo China Plaza Caribe Planta Baja Si usted viene Del norte Del centro del país Si viene de Caribe Norte Caribe Sur Si viene de San Carlos Si viene De Matagalpa Ahí está todo lo que usted Puede comprar En Mundo China Mundo China Para emprender Cross AAA A solo 90 190 Córdoba En Mundo China Y si usted Saliendo del mayoreo De la entrada principal 100 metros abajo 120 metros abajo A mano izquierda Se cruza la calle Ahí está Plaza Caribe En la planta baja Está Mundo China Bueno La comisión de béisbol En su reunión de ayer Ratificó Que no habrá Revisión de jugada En esta serie Semifinal Y que posiblemente Y digo posiblemente Porque no sabemos Si el equipo El equipo que vaya Si no son los tantos Los que van a la final Y son Chinandega Toro O Caribe Toro No se sabe Si habrán condiciones En esos estadios Para la revisión de jugada Porque el problema Es En los estadios Que no es Managua Entonces la comisión Mantiene Que no hay revisión De jugada En semifinales Y probablemente Si En la final Dependiendo Quienes son los finalistas Ahí si todos Pueden ir a la cama Ahí si todos Pueden ir a la cama Ahí si todos O son hijos O son entrenados O van todos A la misma cama Pero No Este No se No quedaron En nada En ese aspecto Y lo otro Es que la solicitud De Caribe Sur Y la solicitud De Chinandega Una vez Revisada Por la comisión De béisbol Van a notificarle A los equipos Que fue Que es la decisión Que van a tomar Sobre La ampliación O Mantener en reserva A jugadores De la categoría U23 Que se van a ver Afectados Por el viaje De la selección A China Se van a finales De este mes A Japón Se van a enfrentar A Japón Juegos de fuego Con Japón 23 Y ya dio a conocer Su roster 23 y 25 23 y 25 Así es Mira Dijeron que ayer Y le está dando Larga algo Que lo puedes dejar Ya establecido O sea Que si Al final Los equipos Que pasen Los jugadores Que pierdan Para la serie Para el campeonato Mundial Sub 23 Los repongan Con sub 23 De los demás Equipos Y me gustó Lo que dijeron Los equipos El planteamiento Era correcto O sea De que te sirve Escogerlos Después de una semana Si les avisas A una semana Y el sub 23 Ya anda fuera de forma Lo mejor es que Lo reconcentre Y ya le digas Vos puedes andar Tal y tal Y vamos a hacer Una escogencia Virtual De los equipos Eliminados Sub 23 Nada de libre Porque yo veo Que sería un relajo Hacerlo libre Sería la peor locura Debe ser categoría Sub 23 Que es lo que vas a perder Y si hay buenos peloteros En los 400 metros planos En los 400 metros planos En los Juegos Olímpicos De café Starbucks Pues pongámosle el nombre El Kentucky Fresh Chicken El Starbucks Un año de café gratis No sé si es café Con Este Capuchino O la receta Que tiene Starbucks Porque Starbucks Es receta Ellos no producen café Ellos Compran el café Y la receta Es la que le da El resultado Que han tenido Air Century Boleto aéreo Para viajar al Caribe Supermercado Bravo Compra gratis Para un año 20 mil pesos mensuales En compra Este es el premio Para este hombre Y todavía no has dicho Lo de las marcas Las marcas Les quedan dando Por toda la vida Humanos seguros Un año gratis De seguro Global Heat Master Plus Fuertes Piantini Chequeos Ginecológicos Y obstétricos De por vida Anadita Laboratorio Clínico Un año de análisis Clínico gratis Clínica Dental Pérez Servicio Ontológico Que bárbaro Eso no sé si los va a agarrar Son como 500 premios Eso no creo que los agarre Se nos dormimos ahorita Al menos que ella diga Puedo mandar a alguien Un abogado Manuel Domínguez Un año de demanda Gratuita A quien quiera demandar Tumbó la cerca Mandémosle Vamos a poner Anuncio gratis De su competencia Así es que Ahí está El detalle No lo del gobierno Si es espectacular 250 mil dólares Wow Por eso que yo decía Que estos chavalos De 13, 14 años Que perdieron con China Taiwán La final De latinoamericanos En el segmento De ellos Porque después Iban a otra final Tienen que No me le salgan Con un arroz A la valenciana Arroz de piñata Por favor Haganle algo bonito Algo constructivo Regálenle Para beneficio De ellos O sea Estos chavalos De 13, 14 años Que pusieron El nombre De Nicaragua Muy alto Pues se merecen Algo alto Por lo menos Becas de estudios Inglés Para todos Estos muchachos La Juan Tienen que venir A Managua La Juan Pero debe haber En Rivas Algún lugar Cuando pueda venir Por eso Conociendo Como conozco Al ingeniero Palacio Al doctor Palacio Al doctor Palacio Segurito Que algo le va a hacer Y le va a dar Su respectiva beca Porque la Juan Se destaca Por la excelencia académica Y excelencia deportiva Y lo que hicieron Estos chavalos Es una excelencia deportiva Esos ranchos Que están allá Que pueden darte Un fin de semana Claro Todas esas playas Que ahora están Con tanto lujo Sí Familia Familia completa Familia completa Pasen un fin de semana Con a todo meter Con todos los gastos pagados Pero yo Soy de los que me gusta más La parte educativa Que estos muchachos Que están en construcción Se les Se les dé Premios importantes Para beneficio De ellos Y para su respectivo desarrollo 7.42 Volvemos con la serie Que comienza hoy Chontale Chontale Caribe Sur Chinandega Hoy en Chinandega Nicabús Internacional Viajando entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días Desde su terminal En Occidente Chinandega A las 5 y 30 am Terminal Managua 8 y 30 am Rumbo a Masaya Granada Nandaime Rivas Rivas Con destino a San José Con destino a San José Costa Rica Terminal 710 Para mayor información Llámenos y reserva tu viaje Con la mejor atención El mejor servicio a bordo Llámanos al 2222 2276 22226746 O al 78338670 Viaja en Nicabús Internacional El Espíritu de Nicaragua Hola queridos oyentes Bienvenidos a un segmento De consejos prácticos De la mano de Producto Sur Hoy les traemos Tips esenciales Para mantener Sus hogares protegidos Durante esta temporada Lluviosa ¿Quieres mantener Tus techos y paredes Secos y frescos? Usa Surfastil Este increíble Impermeabilizante No solo protege Contra la lluvia Sino también Refleja el calor Ayudando a mantener Tu hogar más fresco Ideal para losas Y paredes Surfastil Es la solución Perfecta Para mantener El agua afuera Y la comodidad Por dentro Búscalo En cualquiera De nuestros distribuidores Autorizados Y tiendas de sur A nivel nacional Mundo China Somos un pedacito Del oriental A las puertas Del mayoreo De los semáforos Del mayoreo 150 metros arriba Plaza Costa Caribe Segundo piso Mundo China Los mejores precios Para emprendedores Zapatos Chinelas Lencería Cosméticos Juguetes Curiosidades Cross AAA A tan solo 190 Llame al 8852 4048 Para todos Los que llegan Del norte Del caribe De chontales La mejor opción Es Mundo China Estamos cerca De Sabana Grande Vía Reconciliación Vía Libertad Vía Miguel Gutiérrez Las Mercedes Américas 1, 2 y 3 Mundo China ¿Estás listo Para vivir la emoción Del deporte De una manera De una manera Completamente nueva? Aposta por tus equipos Favoritos Y sentí la adrenalina De cada jugada Y cada gol En DoradoBet En DoradoBet Para acercar tus terrenos Los mejores productos Están en Incasa Más de 60 años En el mercado Nicaragüense Alambres de púas Grapas Maya ciclón Clavos corrientes Fabricados Fabricados con la mejor calidad Encuéntralos en ferreterías Y agroservicios En todo el país Contáctanos al 89 89 89 96 En tu hogar Hacé lo que te gusta Porque con Claro Hogar Tienes internet De 150 hasta 300 megas Televisión digital HD Y línea fija También recibí Paramount Plus Incluido en Claro Video Contratalo en tu centro De atención Más cercano Y hace lo que te gusta En casa Claro que sí Aplica en condiciones Estás en sintonía De Tumbó la Cerca Con Agustín Sadeño Son las 7 de la mañana Con 45 minutos Estamos en Tumbó la Cerca 7.45 Estamos en Tumbó la Cerca Atención a Carlos Izaguirre En La Usana Suiza Y también Atención a Ana Isabel Rayo Urbina En San José de los Remates Que recuerden la deuda Que dejaron aquí En Managua 7 de la mañana 45 minutos Estamos en Tumbó La Cerca Bueno Quiero ir a Chinandega Hoy Quiero ir a Chinandega Hoy Al partido Número 1 De la serie Pero también hay juego Mañana Entonces me tocaría Así Pesadón Chinandega Miércoles Chontales Jueves Y viernes en Managua Pero me quiero hacer La cobertura Porque Mi canal De Youtube Y todo eso El problema es que si vas mañana Si no vas hoy Mañana te toca chontar Tendrías que ver dónde vas No, mañana no hay chontar Es el jueves Ah, el jueves, ¿verdad? Sí, hombre Es cierto, si ya lo cambiaron Es el jueves Me informan que Los Atletas de la One Los jóvenes de la One Que estuvieron en los Juegos Olímpicos ¿Vos sabías? Que había atletas de la One Que estuvieron en los Juegos Olímpicos Van a recibir un fin de semana En Ecovías del Sur En Esportra del Mar En San Juan San Juan Dice que es bonito Sí, ahí se aloja lo tanto Ah, sí No, perdón Ahí se aloja el equipo de Rivas Cuando fue campeón Ajá Cuando fueron campeones Ahí estuvieron En esa vía Hombre, me gustaría comprar Un apartamento Por ahí Dicen que es una delicia Toda esa zona Ahí lo compartimos ¿Cómo compartimos qué? ¿Qué belleza? ¿A tu hermano? No Agustín No Es lindo este Y es Si tenemos una casa ahí desocupada A mí me da Un lunes, un miércoles Que no llega nadie Podría ser Podría ser No, me voy a meter a ese negocio No, de Bieneraíces No, de Bieneraíces Airbnb Airbnb Correcto Airbnb Ese es buen negocio No, los armarios Desde hace rato Había otro sistema Mira, hay varios negocios Que te metan al taxi privado Bueno Ayer me salió uno Con aire acondicionado Y todo Búfalo Y te ponen ahí la tarifa ¿Cuánto ofreces? Y comienza la negociación Sí Entonces yo ofrecí Carretera Sur 176 Y me quedó en 200 Sí Poneme el aire Y me puso aire Toma, pues estoy 30 más 230 Me salió la carrera Pero Cuando uno tiene El vehículo en chequeo Se queda sin carro Y a mí no me gusta Andar molestando a nadie Entonces Es una maravilla Todavía lo hago Porque lo hice Cientos de años Viajar en bus Antes lo hacía Como estudiante Y ahora Cuando tengo los carros Chequeando Los carros Cualquiera Que tenga un autolote Este Eh Me vengo en el microbus Bajo En el microbus Carretera Sur Y agarro taxi Después Pero es una maravilla La voladera Que va De todo Un chismerillo Que Pero Vos vas oyendo Nada más Y como hablan De los ausentes Que eso es lo más triste Te fijas Yo te dije Como era ese Y la otra Y se metió Ay Dios mío Quiero hacer parque El microbus Para bajarme Porque Salía aturdido Pero ni modo Mitch Valenzuela Adelante Mitch Buenos días Buenos días Agustín Aquí siempre en sintonía De tu bola cerca Saludos McLean Muy buen partido El de ayer Agustín Muy buen partido Pero como siempre Vos lo has dicho Agustín A lo tanto No le puede Bueno Se le jugó bien Se le jugó bien Este Le jugó bien Chontales Pero Al inicio Del 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 partido Hubieron Sus cuantos Errores De De novatos Pero más que todo Por el muchacho El abridor El que empezó Pues como Pichero estelar Hizo su Sus cosas Pues que Que de De falta De experiencia Y eso Ante lo tanto Te lo cobra caro Saludos Y bendiciones Agustín Siempre en sintonía De tu bola cerca Me gustó Que ayer Antes del Honrón Omar Mendoza Le dieron Reward Le dieron Reward Son seis sabores A él le dieron El de kiwi Y el tipo Tomó Se Se vio Como Resucitó Necesitaba Rehidratarse Y cuando se paró En home play No dudó Y la metió Lejos Reward La bebida De los campeones Reward Tiene seis sabores Y ocho guiones Encuéntrenlo En todas las tiendas De conveniencia Supermercados Y farmacia Del país Reward La bebida De los campeones Hoy Hoy los abridores Jesús Garrido Líder en efectividad Líder en efectividad Con unos puntos dieciséis Contra Burton Y contra Kevin Burton Que lanza Para dos puntos veintisiete Si la costa Le lograra arrancar Un juego A Chinandega La hace Es que eso es lo que dijo Eso es lo que hizo El manager El Rómulo Martínez Que dice que el mejor manager Del país Es Sándolo Eso es lo que yo no entendí De Rómulo ¿Qué? O sea Rómulo ¿Cómo es posible? Digo yo Pues tengo una crítica ¿Cómo es posible Que un manager Que va a enfrentarse A otro manager Me ve ensalzar Y ahí ¿Qué pasó aquí? Yo lo sentí a chifleta Porque después Dices Es el único Que no habla De ninguno Después es chifleta Para los marcineros No sé si es para él Seguro Vos lo estás diciendo Eso está claro Pero es que después Porque vos decís Chifleta para los marcineros Pero eso ¿Sabes qué? Para qué Para meterle salsa Y sabor A la posible final Caribe Sur Danto Sí Porque yo Posiblemente Que yo veo Chinandega Wow Por eso te digo Mira Si hoy le ganas Agarrido Se está volviendo polémico El hombre es polémico Con ese habladito De buena gente Que tiene al final Te tira Que te dan ganas De liberar Cuando hablas con él Y pero al final Ves que el tipo Tira su tardo 231 Le batean en contra A Jesús Garrido Y dos Y dos Y dos Y dos Y doscientos seis A Kevon Burton Le batean menos Pero le hacen más carrera La serie quedó dos O sea que es muy pareja La primera vuelta No jugaron Creo que había lluvia Sí Fueron a pasear No se realizó Esa serie tampoco Entonces Yo creo que Esta es una serie De picheos Los dos mejores Picheos de la liga Hay más ofensiva Cara a cara Hay más ofensiva En Chinandega Sí hombre Chinandega Eliak Miranda Si me saca Esta es una gran temporada Pero el otro muchacho Este Reciblar Ah Trujillo 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 Que va a Tiene mucho poder Eliak Miranda Y Ronald Rivera Tiene un cuarteto De bateadores Chinandega No 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 es duro Pero vos tenés a Cheslor Tenés a Britton Tenés a Jose Tenés a Ridley Y no anda No anda tan mal Britton Que debe ser determinante Que Britton se mantenga Britton El menor Darren Sí Si se mantiene la colchoneta Va a dar mucho que decir Aunque Ahí hay mucho brazo Con Rivera Y con Garrido No sé quién va a poner Con Trujillo Y con Garrido Perdón Y con Rivera No sé quién va a poner Sandor Para mantener pegado A la base A un tipo Que bateó 340 Como Britton Que se robó 33 colchonetas Un equipo que corre Tiene que correr bastante Rómulo Si quiere ganar esta serie Tiene que correr bastante Es un equipo que batea mucho Y tiene que mantener En movimiento A ese infil de Chinandega Para evitar Para ocasionar Que se cometan errores Vamos a ver Qué puede pasar Yo les recuerdo Que Grupo Q Está en pista En Pista Y en Paul Jenny Estamos con el taller Multimarca No importa la marca Frente a Metro Centro Grupo Q Te recuerda Que los repuestos Tienen que ser genuinos Para el motor de su vehículo Para todo lo que vende Grupo Q Está en Grupo Q No andes cayendo En el cuento Que lo alterno No te sirve Para el motor Nunca Comete el error Y te vas a dar cuenta De lo que va a pasar Y por supuesto Te recordamos Que los camiones Forlan Y los Cherry Se venden con 10% de prima 12 meses de seguro gratis 108 meses de crédito Para los camiones Forlan Y 92 meses de crédito Para los vehículos Cherry Que lo compras en Credit Q Todo en un mismo sitio Ponele Motul Ponele Motul A tu moto Ponele Motul A tu vehículo Motul es un lubricante francés Que distribuye Dianca Motul Encuéntralo En todos los puntos rojos Del país A tu motocicleta Honda Ponele Motul Es el aceite Para tu moto Motul Es el aceite de motor Y notarás la diferencia Lo distribuye Dianca Hay que comprarse Una buena moto Una moto de verdad Una moto Para largo tiempo Una motocicleta Que se hereda Motocicleta Honda Cómprela En Enimosa Buenos días Agustín Sandor anunció a Zapata Y a Garrido Para los dos primeros partidos Si es Garrido va hoy Me lo confirmó ayer El manager Sandor Guido Y me dijo Sandor Que viene Junior Telles En relevo Porque con tanto tiempo Que no hizo nada Que no ha hecho nada Lo voy a soltar Dependiendo En que momento El partido Me lo permite Así que hoy Junior Telles Podrían verlo Como relevista En el primer partido De la serie semifinal Veamos como quedó La tabla de posiciones De los países En el béisbol En Panamá En el segundo gráfico Que te envié Del béisbol Nicaragua ocupa La sexta posición En el campeonato Premundial de béisbol Categoría U18 Ahí lo ven en pantalla Estados Unidos Fue primero Con 8 y 0 Panamá segundo Con 6 y 2 Puerto Rico Tercero 5 y 3 Cuba 7 y 2 Cuarto lugar Canadá quinto Con 5 y 2 Nicaragua sexto Con 4 y 3 México séptimo Con 3 y 4 Venezuela octavo Con 2 y 4 Dominicano noveno Con 3 y 4 Brasil décimo Con 1 y 5 Costa Rica 11 con 1 y 6 Guatemala lugar 12 Con una victoria 5 derrotas Y El Salvador En la posición 13 Con 0 victorias 6 derrotas Posiciones finales Del campeonato Premundial U18 Que terminó Este fin de semana En Panamá Veamos como está El baloncesto nacional Y tenemos a la UAN Invicto 10 victorias Tiene la UAN Sin derrota Esta es la liga superior De baloncesto Donde la UAN Está en el primer lugar Con 10 victorias Sin derrota Y tenemos En el resto De la tabla de posiciones El segundo lugar Costa Caribe Costa Caribe Son los campeones Así es Y luego tenemos En el tercer lugar La UAN De León Luego vienen a Brumas El Real Estelí En quinto lugar Los Tigres Sexto El equipo IND Matagalpa La Uni Y los leones Los leones Alma Dos victorias Ocho derrotas Así está El baloncesto Superior En nuestro país Único invicto Los Aguares De la UAN La mejor universidad De este país Este fin de semana Estará en acción Harvin Aguirre Nicaragüense Que ha venido Creciendo 2 y 0 Ha hecho carrera En Panamá Mayormente Y va a enfrentar Al panameño Alberto Mosquera De 28 victorias 6 derrotas 6 derrotas 2 empates 16 nocaos 5 veces Lo han noqueado Vamos a ver Si Harvey A este veterano Le puede ganar Recientemente Le ganó A colombiano invicto O sea Es un tipo Que ha venido Subiendo su nivel Pelea en 140 147 Y va a ser Una pelea importante Este 16 de agosto Allá en Panamá Y usted puede apostar Claro que si En Dorado Bet Dorado Bet La mejor forma De apostar Con pasión A tu equipo preferido No tenés que Esperar Registrate ya Demuestra que eres Un crack de los deportes Juega por 2300 en premio Yo voy apostando Que gana Harvey Que noquea En esta pelea Usted lo puede hacer También Regístrese ya Su primer registro Le da una apuesta Gratis de 5 dólares Que puedes apostar Al deporte Que vos querrás Solamente en Dorado Bet Dorado Bet La mejor forma De apostar Con pasión A tu equipo preferido Recuerden que Las entrevistas Que hicimos anoche En el juego Número 1 Las puede ver En nuestro canal De YouTube De Tumbola Cerca Ahí está la entrevista Con Eloy La entrevista Confidencio La de Omar Y la de Carlos Teller Hoy los tantos Entrenan Los tantos No van a descansar Y que tienen que descansar Si los tantos Tienen que buscar Como ganar esta serie Lo más rápido posible El día jueves Tendremos el segundo duelo En Huigalpa A las 4 de la tarde Calladitos Los jugadores De Acoyapa No hablaron nada Porque perdieron el juego Se han ganado Y estuvieran todos Llamando para que Habláramos de ello Llamen a Lurbin Lazo Usted que esté escuchando En los Estados Unidos Llamen a Lurbin 954-297-1492 954-297-1492 Lurbin Lazo Te va a agilizar Tu trámite De permiso De trabajo Te va a agilizar El asunto Del seguro No podés andar Sin seguro Dentro de los Estados Unidos Lurbin Te va a resolver Nos vemos a la una de la tarde Si Dios quiere Hemos presentado Tu bola cerca El programa deportivo De la mañana Con Agustín Cedeño Para estar bien informado